Y bien, entonces estamos con Jorge González Izquierdo, que es economista del Ministerio Pacífico, ex ministro de Trabajo. David Rivera, director de la revista Poder, que ha sacado precisamente un artículo muy interesante acerca de las relaciones de poder dentro del gabinete, digamos, dentro del gobierno de Oriente Humala, para ver precisamente el tema de las líneas y las tendencias. Y estamos conectados telefónicamente con Alfonso García Miró, que es el primer vicepresidente de la CONFIEP y en realidad ha encargado en este momento la presidencia, porque el presidente, el señor Especiani, está de licencia. Alfonso, buenas noches, ¿cómo está? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es su apreciación acerca del contenido de este discurso del presidente Oriente Humala en Asunción, Paraguay, que de alguna manera, pues, nos devuelve al primer documento, al primer famoso plan, digamos, sale abiertamente de los límites de la hoja de ruta, ¿no? Con una crítica muy ácida al Estado neoliberal, que se supone que está dominado, controlado, y el país gobernado por los poderes fácticos, es decir, por las empresas, por la CONFIEP en buena cuenta, o por las transnacionales, y así sucesivamente. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, no nos olvidemos, en realidad, el origen, la expresión política del presidente, cuáles han sido sus primeros 10 años de campaña política, y producto de la convivencia con sectores moderados, modernos, que se le acercaron al final de la campaña última, fue un proceso muy rápido de aproximación hacia un programa sensato, ¿no? Incluso que se transformó en sucesivos documentos que fue suscribiendo, hasta uno último que se llamó El Compromiso con los Peruanos, que es uno, por cierto, distinto de lo que está comentando en su última intervención en Paraguay. Yo, en realidad, digo, primero no hay que sorprendernos que venga un pronunciamiento de esta naturaleza del presidente, y lo que quisiera es pensar en la opción que hayan dos escenarios, uno pesimista y uno optimista, ¿no? Y pesimista para el cual todos los peruanos tenemos que estar preparados también, porque no debemos dejar de lado, por más poco probable que sea, creo, hasta ahora, es uno en el cual haya un plan deliberado, una estrategia oculta, de transformar al Perú y acercarnos hacia lo que ha sido Ecuador, Cuba, Bolivia o Venezuela, o una mezcla, cualquiera de ellos, como una tercera opción, ¿no? Sobre ese escenario yo creo que los 30 millones de peruanos tenemos una enorme ventaja con relación a los cubanos, incluso con relación a los venezolanos, y los ecuatorianos y bolivianos con quienes nos solidarizamos, pero que no han tenido la oportunidad de poder gozar los 30 millones de pobladores que hay en el Perú, que lo hemos hecho unos más, otros menos, pero todos hemos notado el enorme avance que ha tenido el Perú en los últimos 20 años. Y a ningún peruano se le puede convencer que otra realidad fallida puede ser mejor que la que tenemos. Y cada uno de una u otra manera lo va a pelear a su propia medida y de su propia manera. Yo creo que los peruanos tenemos esa capacidad de no permitir que se nos vuelva a postergar hacia el atraso, ¿ya? Bueno, ese es el escenario pesimista en caso hubiera un plan estratégico deliberado, como digo, de regresar a Perú políticamente a otro escenario. Yo no quisiera pensar que esa es la posibilidad, y además por las pocas oportunidades que he tenido de poder estar conversando con el presidente, más me pareciera que es el escenario, bueno, no sé si optimista, sino un escenario moderado en realidad, que es uno en el cual el presidente viene también cambiando de opiniones en sucesivas aproximaciones dependiendo de con quién conversa, quién tiene al frente, qué escenario es en el que se presenta para dar declaraciones o con quiénes se entrevista. Y en función de esas sucesivas aproximaciones, pues una semana tiene una actitud muy pro progreso, modernidad, y otras como la que está ocurriendo ahora, en donde de acuerdo a ciertas conversaciones o contactos que haya podido tener, incluso con su círculo más cercano, no oficial, cuando digo no oficiales, no parte del gobierno o poder ejecutivo, sino asesores, etcétera, que pueda estar teniendo, como digo, en conversaciones privadas, puedan estar dándole alguna versión distinta de las cosas. Lo cierto es que no hay manera de hacer al Perú y regresar a un Estado fallido, como digo, y de penosa situación económica para todos los peruanos, en donde el Estado cambia el rol del interés, en vez de procurar el interés de todos los peruanos, procura el interés sea de un grupo pequeño de empresarios mercantilistas que con el pretexto de querer construir carros o hacer armamento, pues cierran la frontera, ganan mucho dinero, y nos hacen a los peruanos pagar con nuestro dinero armas que no sirven para mucho y carros que no sirven para nada. Yo creo que esa es una opción y la otra peor todavía, no solamente entregarle a empresarios mercantilistas, sino entregárselo concretamente a funcionarios públicos de mediocre actividad y de mediocre trayectoria, que con el pretexto de tener una buena relación con el gobierno, nuevamente se crean, según decreto una nueva empresa, se hacen funcionarios que no han podido tener éxito en el sector privado porque no tienen capacidad ni competencia, y de un momento a otro, por amistades o por relaciones, terminan dirigiendo a una empresa fabricante de armas o de vehículos, que el dinero sabe Dios a dónde irá a parar a costa de todos los peruanos que nos hacen comprar carros, televisores, alfombras, camisetas o zapatos, al doble del precio que pagamos hoy día por productos competitivos en el mundo. En Perú, es como que le dijeran a la astronomía peruana de un momento a otro en Europa o en Estados Unidos, no, la astronomía peruana no puede entrar porque nosotros necesitamos hacer la astronomía europea, la astronomía norteamericana, y no hay manera de hacerla bien porque ustedes son tan buenos que no nos permiten hacer bien la cosa, así que les vamos a prohibir el ingreso a la gastronomía peruana. Es un absurdo jurídico, es un absurdo en el mundo moderno, en Peno siglo XXI. En la época de Velasco teníamos ya suficientes experimentos porque no había suficiente capacidad de prueba y error demostrando que el mundo moderno era el mundo que hoy día ha prevalecido. Hoy día eso es inaplicable. De acuerdo. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por su participación, salvo que usted quiera quedarse en la línea. Estamos acá con David Rivera y con Jorge González Izquierdo. David, ¿cuál es su percepción? ¿Cuán serio puede ser esto implica un cambio de dirección en el gobierno? ¿O se dejó influenciar el presidente por la audiencia? ¿Digamos que hizo impresionar a Rafael Correa de repente? ¿O será que el señor Luis Fábrez se ha ido de vacaciones y entonces está en este momento mucho más bajo la influencia de Félix Jiménez? ¿O estamos ante un cambio de rumbo? ¿Qué está pasando acá? A ver, yo creo que es importante tener en cuenta que el presidente Humala está en un proceso, o por lo menos aparentemente, de evolución. Yo lo que leo de sus declaraciones, o sea, yo lo que veo de Humala es que él nunca cambió su lectura del diagnóstico de los problemas del país. Lo que él ha cambiado es su aproximación a cómo resolverlos. Porque él siempre ha pensado que había un problema de desigualdad, que había un problema de desequilibrio entre el Estado y las empresas, y eso sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que plantea él en sus declaraciones? Claro, ahí la pregunta es si eso lleva a volver a un Estado como el de los 70s o no, pero él no lo dice en ningún momento. Entonces, yo lo que quisiera saber es... Pero él añora un Estado empresario y... No, él dice... En buena cuenta está diciendo que si pagamos más porque no fabricamos estas cosas, y si las fabricamos pagaríamos menos, entonces vamos a fabricarlas, porque hay cosas que... Pero esa es una pregunta válida. El tema es, yo no sé si esto es una... O sea, yo no creo que él quiera, o él crea que el Perú va a fabricar autos. Ahora, si tú me preguntas a mí, si a pesar de los cuadros que he mencionado que son ciertos y que el modelo va a dar resultados, no hay una tarea pendiente ahí, yo creo que hay una tarea pendiente bien seria. O sea, digamos, en China, en Chile, en cualquier otro país del planeta, los procesos de neutralización han tenido cierta intervención del Estado, no como el 70, pero con ciertos procesos de promoción, incentivos que en el Perú se han descuidado por completo en los últimos 20 años. Julio Luque, que es un consultor que todos conocemos y que es bastante liberal, hace un par de años presentó un ejemplo muy interesante sobre el tema de los espárragos. Entonces, hizo el cálculo de qué porcentaje del precio total en el cual se vendía un espárrago enlatado en el exterior, regresaba finalmente al Perú. Y encontró que era un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque el Perú no había... ¿Qué pasaba? Que el espárrago se lo vendemos a quien ha construido la marca para que el envase, el enlate, le pone la marca y él se lleva el margen. Bueno, yo no sé, yo he estado en varias esparragueras en donde hasta las máquinas ya son peruanas. Claro. Las máquinas son peruanas. Es decir, nunca ha habido más desarrollo de una industria más fuerte y más vinculada a nuestros recursos que los últimos 20 años. Estoy de acuerdo con eso. Sin ningún apoyo estatal, por favor, sin ninguna protección. Mientras más protección le hemos puesto, menos industria buena hemos tenido. Es que la pregunta es si es que él se refiere a protección o promoción, porque hay una distancia entre ambas cosas. Bueno, pero una cosa es promover, por ejemplo, que haya mejor competitividad. Eso está muy bien. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. O como en Chile, que su PROMPEX, que en el Perú fue desaparecido para fusionarlo, ya ha desaparecido en PROMPEX, tenga una actividad mucho más activa, valga la esteleronancia, que el Perú. En Chile, el PROMPEX de Chile funciona, articuladas con las embajadas, con las agregadurías comerciales. En Perú eso no camina. Bueno, PROMPEX sí organiza ferias. PROMPEX, pero en la parte de exportación no. Pero nuestras exportaciones no tradicionales están creciendo a una tasa mucho mayor que las exportaciones tradicionales. Claro que hay más que hacer, pero estamos bien. Ahora, él nos dice cómo. Entonces, esa es la duda que yo tengo y que tú tienes. Pero él en ese discurso no plantea volver a los 70. Entonces, yo lo que voy es con lo que comenzaba. Él está en un proceso de devolución, la pregunta es válida. Yo creo que su lectura de los problemas no ha cambiado y la pregunta es el cómo. ¿Qué cosa es un Estado que no sea neoliberal, que sea empresario? Esa es una discusión de este conceptual. Jorge González Izquierdo, ¿cuál es? Mira, Jaime, yo creo que acá el señor presidente, y con todo respeto se lo digo, no tiene claro el tema. Está confundido. Y la gente, y yo que conozco parte de su entorno, también están confundidos al respecto. Yo creo que no es el tema si es más Estado o menos Estado. En el Perú hoy día, quitando el año 2009, que fue un año de crisis, y los últimos cuatro o cinco años, el Estado peruano en todos sus niveles gasta un poco más del 20% del PBI. O sea, el tamaño del Estado hoy día, lo midas por los ingresos totales o por el gasto total de todos, es 20% del PBI peruano. O sea, es un tamaño, yo creo, adecuado. El problema no es ese, el problema es la ineficiencia con la que gasta el Estado. Ese es el problema. Y tampoco se trata de darle más plata al Estado, al Ministerio de Educación o a los programas sociales, porque si siguen gastando con ineficiencia, poco sacas. Entonces, es una discusión similar a lo que está pasando ahora en Estados Unidos. de que el gobierno de los demócratas quieren gastar más, más, más. Y los republicanos le están diciendo, oye, primero pon en orden la casa, para ver si después se te da más dinero. Es decir, primero haz que gastes bien con calidad, para después darte más dinero y darte más, digamos, más recursos en general y más funciones. Entonces, en el Perú ya hay diferentes estudios que te demuestran que la calidad del gasto público, sobre todo el llamado gasto social que tanto importa acá, tiene muchísimas deficiencias. Es decir, muy poca calidad. Pero es cierto que la calidad era aún menor en la época del famoso Estado empresario, en donde había muchas empresas públicas. Pegor todavía. Y sin embargo, las tareas esenciales del Estado educativo. Los sueldos de los maestros se vinieron abajo desde el 75 hasta el 90. Fueron cayendo y cayendo abruptamente. Antes ganaba un maestro muchísimo más. Ya recién en los 90 se estabilizan y luego suben. Pero durante el famoso Estado empresario, los sueldos, las postas médicas, desaparecieron las postas médicas. Mira, Jaime. Al final del primer gobierno de Alan García. Parece también que no le están dando ningún peso o muy poco peso al rol subsidiario del Estado, que sí te dice exactamente cómo debe intervenir el Estado en una economía. Si se le estuviera dando importancia a ese concepto que está en la Constitución, no estarían hablando estas cosas. De que el Estado se vuelva empresario. Es lo peor que le podría pasar al Estado peruano que otra vez comience los escasos recursos que tiene, estar metiendo en empresas que a la larga, por lo general, dan pérdidas. Claro que te dicen, no, ahora yo me voy a preocupar de ponerte cuadros gerenciales de primer nivel para que no den pérdidas. Es que el tema tampoco es ese. No se trata de dar pérdidas o no dar pérdidas. Lo que se trata es que esos recursos, en vez de estarse gastando en educación, en salud, donde hay tremendas deficiencias, estoy gastando en empresas públicas que podrían ser esas actividades suministradas eficientemente por la empresa privada. Y esos recursos están los gastando donde verdaderamente la empresa privada no te va a entrar con eficiencia. Entonces, es un tema de concepción de qué debe hacer el Estado. Entonces, yo creo, mi impresión es que está un poco confundido el señor presidente respecto a ese tema. David, ustedes han hecho un estudio de las, digamos, de las correlaciones internas en el gobierno. ¿Qué corrientes hay? Porque finalmente, me parece que Salomón Lerner, si bien es una persona que tiene algo de verasquista, porque yo lo conozco, digamos, sin embargo es un hombre pragmático, moderno, que no creo que quiera retornar a un Estado empresario, ¿no? Pero, ¿qué corrientes hay dentro del gobierno? Eso es importante, porque si asumimos como válido lo que dice Jorge, en el sentido de que el presidente humana tiene claro el cómo, yo creo que él está en un proceso de tener en claro cómo solucionar los problemas que él cree que existen. Y lo que hemos encontrado nosotros en este informe es que lo que tú dices de Salomón Lerner, Jaime, se aplica también a él. Él es, aparentemente, por lo que dice, para hacer este informe lo que hacemos es entrevistar a personas cercanas al entorno. Es ministros y asesores. Y eres una persona pragmática en el sentido que se mueve por objetivos. Y si uno tuviese que definir quién es la persona, por ejemplo, para tener una señal de cuál es la dirección que él va a tomar, él confía o no en Castilla, en el MEF. Hace un mes uno pensaría que Borneo tenía más poder que Castilla en el gabinete. Y en la práctica resulta que no. En el debate sobre el Ministerio de Inclusión Social, el MEF ha ganado el debate sobre cómo debe ser esa conformación. Bueno, la ministra que ha sido elegida es una clara señal de que no hay una intención de volverse un Estado populista, digamos, sino que más bien se quieren manejar los programas sociales con cierta responsabilidad. Entonces, yo creo que él efectivamente está en un proceso de formación de cómo hacer las cosas y que en este momento está confiando en el sector más, si quieres, ortodoxo, liberal del gabinete. Eso es por el momento. ¿Qué irá a pasar después? Eso está a proverse. Y creo que Fabre, Lerner y la misma Nadine, que es una persona que ha tenido una influencia importante en la designación de Carolina Tribelli, están alineadas con ese camino. O sea, no con el camino que estamos hablando ahora, especulando sobre si regresamos a los 70, no. No, de lo que hemos conversado, ese escenario no se maneja internamente. No se maneja. Salvo que él esté emitiendo a todo el mundo, ¿no? Entonces, en el fondo, digamos, te da la impresión de que hay un lenguaje, hay un mensaje, hay una ideología que aflora de pronto, como en esta ocasión, quizás estimulado por la presencia de Rafael Correa u otros, y que, sin embargo, pues, y que sale abiertamente del ámbito de la hoja de ruta, ¿no? La gente votó por la hoja de ruta, no votó por el primer plan. Entonces, este es el lenguaje del primer plan, claramente. Y el implícito es eso, ¿no? Un Estado empresario, en fin. Proteccionista. Proteccionista. Pero mira, por ejemplo, esa palabra no la usa, ¿no? O sea, estamos asumiendo que él se está refiriendo a eso. Y esa es la pregunta que debemos hacernos, es que efectivamente está pensando en eso. En el proteccionismo. Porque una cosa diferente es creer que hay un desequilibrio entre Estado y mercado, que es un tema que se está discutiendo en Chile en este momento. Y que no lo discute la izquierda, que lo está discutiendo el centro del debate en Chile. Si es que hay un desvelance entre Estado y mercado. Entonces, eso no es, eso no debería llevarnos a pensar que lo que está en discusión es si volvemos al velaquismo o no. Es un debate que está pasando en muchas partes del mundo. Sí, pues, pero, digamos, la utilización de estas palabras, este es un Estado privatizado, el país está gobernado por los poderes fácticos. Los poderes fácticos gobernaban en la época del Estado empresario, en donde se establecían privilegios para determinados empresarios y sectores empresariales. Ahí había realmente poderes fácticos, que eran los que se beneficiaban de todas las, digamos, había un contubernio total entre el Estado y determinados sectores. Era la época de la economía rentista, pues. Así es. Ahora se supone que las reglas son más o menos iguales para todos. y, como decía yo en los cuadros, nunca se ha pagado más impuesto a la renta como proporción a los impuestos totales. Y nunca se ha pagado tantos impuestos como ahora tampoco. Entonces, significa que los poderes fácticos están pagando más impuesto a la renta que antes, entonces significa que no gobiernan. No sé. Y con el cuadro que presentaste, muy clarísimo se ve, durante varias décadas las exportaciones no tradicionales están así. Y a partir de los noventas hacen esto. Así es. Y la razón fundamental por la que estuvieron así, es que en todas esas décadas se siguió una política tremendamente proteccionista con este argumento. Vamos a proteger al industrial peruano para que el industrial peruano se desarrolle. Y la única forma de que haga eso es hacer que las importaciones o no vengan o vengan muy caras. Pero eso causaba una tremenda desprotección justamente a la exportación que no es primaria. Eso es lo que no entienden mucha gente. Y cuando se desmontó ese estado proteccionista que generaba rentas para algunos grupos económicos muy fuertes, cuando se desmontó eso, tú ves que las exportaciones no tradicionales, las manufactureras... Así es. O sea, eso está claramente demostrado a nivel mundial. Mientras menos protección, más desarrollo. Es decir, no es al revés. Estoy de acuerdo con esa parte. Sí, pero de ahí, o sea, lo que pasa es que ese es un extremo de las cosas. Pero, digamos, el tema de la regalía minera, para mí sí es un ejemplo que ha habido un momento en el cual... Yo sé que tú estás en desacuerdo con la regalía minera. Pero lo que han negociado el gobierno finalmente es una demostración que el gobierno anterior pudo haber logrado algo más. Y si tú conversabas en el Ministerio de Economía en el 2007 sobre si era mejor el óvulo o poner un tributo, internamente te decían que era mejor un tributo. Que se optó por el óvulo simplemente para no tener una confrontación con el sector empresarial. Y eso lo decían no heterodoxos ni gente izquierda, te lo decían gente ortodoxa. No, yo estoy de acuerdo con esta regalía porque es mejor que la regalía anterior. La regalía anterior era una regalía bruta. Exacto, pero yo creo que... Esta es una regalía inteligente. Entonces fomenta más la inversión minera. Entonces, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que estoy tratando de interpretar a qué se refiere él cuando habla de un desequilibrio entre el Estado y las empresas. Y yo por la investigación y por datos de la realidad... La respuesta está en el primer plan de Oriente Humala, de la Regalía Perú. Ahí está la respuesta a tu pregunta. La regalía minera es un ejemplo de eso. No, porque yo sí creo que, digamos, la nueva regalía es mejor. Pero mejor aún sería que la propia empresa minera pudiera gastar eso, porque yo creo que eso obliga a la empresa minera a vincularse con su entorno. Ahora, todo lo que ha traído el Estado, para manejarlo el Estado, en programas redistributivos que podrían ser muy paternalistas y muy asistencialistas, y la empresa minera ya no tiene relación directa con la gente. Y entonces se vuelve al autismo, ¿no? En fin, es una discusión. Y además, desde el punto de vista estrictamente económico, es muy superior un impuesto a las utilidades que un impuesto al valor bruto de venta. Claro. Muchísimo. Pero es mejor que un óvulo minero también. Ah, sí. No, yo no creo eso. Eso no creo, porque como digo, el óvulo minero obliga a la empresa a vincular, a comprometerse con el desarrollo regional. La obliga a comunicarse, a integrarse, que resuelve el problema histórico del enclave. Ahora, no sucedió, ¿no? Sí sucedió, sí sucedió en muchos casos. No, sí, en algunos casos, pero en los casos estuvo bien manejado. Claro. Claro, pero no asegura que, o sea, que digamos que vaya a ser así en el 100% de los casos, ¿no? No, claro que no. La seguridad absoluta no existe en este mundo. Bien, muchísimas gracias que nos ha ganado el tiempo David Rivera y Jorge González Izquierdo. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Darío Segarra de proyecto La Conga, que es otro tema que está en discusión. Bueno, finalmente se va o no a llevar adelante este importantísimo proyecto de 4.800 millones de dólares de uno de los grandes poderes fácticos del Perú, de Anacocha.